Y presten mucha atención a estas imágenes, un nuevo asalto en Manada, esta vez en Iquitos. Es una pareja en moto que se detiene a conversar, que la estamos viendo. Y es ahí, es ahí, que son emboscados por raqueteros en tres mototaxis. Como si supieran del accionar delictivo, los jóvenes intentan correr al ver que dos de estos vehículos pasan muy cerca y rápidamente descienden de ellos dos sujetos. La pareja huye buscando ponerse a salvo, pero es una tercera mototaxi de color azul la que les impide el escape y termina acorralándolos. Atacan así, en Manada, como animales, y golpean hasta arrojar al piso al joven abogado que intentó defenderse. Afortunadamente, una patrulla pasó por el lugar y logró la captura de dos de estos sujetos.